A ver si han roto saco. Hay uno en el coche, ¿vale? Le campeo yo el coche. La salida. Tú mirad a casa. Muy buenas gente, nuevo Gameplay de Raster en el canal. En esta ocasión defendiendo un raideo contra un clan muy tocho. Os recomiendo que veaos hasta el final, ya que el PvP se pone muy interesante. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Vale. Acabo de llegar a las ruinas. Hice un poco de PvP por el camino y tal. Y bueno, te hago estas cosas. Muerto. Tío, casi te odio a ti, tío. No me he cargado tu nombre. Se queja ahora de que lo mate, tío. Ahora que está muerto. Sí, está full decay, tío. Ya te digo, tiramos las cuatro satchels a esa puerta de chapa. Voy a tirar incluso tres, a ver si rompe. Y a ver si conseguimos llegar a... A zona de TC. Sí, yo creo que rompe, eh. Vale, salte de ahí. Hay una escalera afuera. En la parte de TC hay una escalera. Vale, rompió. Vale. Warbench. EDB. Y ropa que nos quitaron. Hay un poncho. No, no hay gran cosa. ¿Tiene algo en los hornos? No. Vale, pues hay que petar esa otra pared. Vamos a por cuatro satchels. A ver. Hostia. Se me adelantan. No creo que sea ahí, eh. Bueno, igual si es de ahí, eh. Espérate a ver. Uy, mierda, loco. Me ha llegado un susto, tío. No, no tiene pinta, eh. No veo nada. Voy a chequear por si acaso. No, limpio. Vale, pues tiro satchels tú. Espándate por ahí. Vale. Os voy a tirar desde aquí. Dale, dale. Uy. Testo rojo. No sé por qué se me ha puesto el testo rojo. Según se rompió el suelo. Testo rojo. No explotó. No, bueno. Hostia. Hostia. Bueno, hay cosas. Sí, sí, hay. Vamos que sí hay cosas. Oye, pues no había armario, tú. Y esta es la que te digo yo. Que el chaval se ha hecho una Petro. O ha reideado. O ha grubeado algo. Mira lo que tiene. Esta es la que arriba. Has de guardar un helicóptero. Si sacamos ocho rockets, tiramos aquí. No, no. Busteame, que él tiene un tejado de paja. ¿Dónde? Ah, hostia. Es verdad. Vamos, espera. Hace falta una escalera. Sube, sube. Tiene algo más de paja. Sí. A ver, busteamos. Rúbete. ¿Qué hay? Ah, hueco. Voy a por escaleras. No, no, no. No hay nada, creo. Y da para el irlo, aunque sea. O sea, da para aquí. Es que no veo puerta. Eh, déjame ver, anda. Déjame subir a mí, a ver. Bro, creo que da full para adentro eso. No. No sé si da full para adentro. Vamos a por una escalera. Tengo 14 satchels. Nada para más, señores. Perfecto. Perfecto. Con eso se puede hacer. Vamos. Que pasa lo que tiene que pasar. Vamos. Fútbol. Una jeringuilla que... Vamos, vamos, vamos. Nos fuimos, nos fuimos. Oye, déjalo el arco compuesto, tío. Que no, hombre. Que sí. Pero, ¿qué pasa, tío? Imagínate qué hace falta para un jabón. Venga, hala. Vamos. Claro, vámonos. Yo tengo cuatro jeringuillas. Yo también, vale. Tengo la mesa de trabajo encima, chicos. No pasa nada. Ah, no quito la... No. Por si hay que reparar. Buenos días, Dani. Desocupa. Mejor a metal, tío. Me cago en todo. Pero será el joputa. Vamos por puertas. Hola, buena tarde. Dani desocupa. Dani desocupa. Ahora, tengo que ir a por otra escalera. Esperaros ahí. ¿Qué es el coche? Campear, campear. Voy a por otra escalera. Como si son diez, tío. Yo lo voy a rodear. Parece que vi el directo y dijo... Mira, me petan. A ver, ¿cuándo un L96, no? Hoy no. Mañana. ¿Quieres que le tire ya una puerta a Dogeman? Que tengo cuatro hechas aquí abajo. Estoy al lado. Espérate. Cubres tú fuera, Francesco, por favor. Sí, yo que... Vamos, padre. Tú y yo, Gary. Como siempre. Pues yo así entro. Eso acaso... Bueno, empezamos. Tiro yo cuatro. ¿Tiras todo cuatro? Vale. Aquí no me da nada. Así no me hace daño, tío. Espera, a ver. ¿Te ha hecho daño? ¿Te ha hecho daño? Espera. Pégate a la esquina. A la esquina del otro lado. No te hagas daño. No te puedes salir. Quedan dos, quedan dos. Tiro yo uno y tú otro. Espera, espera, espera. Creo que es una sola, eh. Tú pégate a la izquierda. A la esquina. Joder. Pues ahí hay una casita también interesante, eh. Al otro lado del río este. Vale. Este es el airlock. 100%. Espera, tío. Madre de un tío, eso ahí... Espera, tío. Un momento. Déjame echar un momento de cuentas. Echa, echa un momento de cuentas. Echa, cuenta hecha. O sea... Bueno, eso da para el cuadrado, ¿no? Esa puerta da para el cuadrado, ya. Claro. Sí, sí, sí. Va para el cuadrado. Le meto, ¿eh? Tírale... Tírale dos. Y eso. La otra queda para el garaje ese que tiene ahí, entrada. La otra da para afuera. Para el garaje. No, no, para afuera, para afuera. No, hay un garaje ahí. Tiro yo, tiro yo, tiro yo, tiro yo. ¿Qué era esto? ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, tiro cuatro, ¿eh? ¿Tú cuántas tienes? Tengo dos, tengo dos. Tiro yo dos. Tiro yo tres. Nos van a joder, eh, no. Un mini, un mini, un mini viniendo. Un mini viniendo, creo. No sé si se va a parar con las explosiones. Ay, no me traigo balas, no me traigo balas. Viene, 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 gente. No tengo balas, no me traigo balas, tío. No tengo balas, me matan los huevos, tío. Vale, me han matado a los chicos. Vale, pero ven. Ven para acá. Estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo. Tengo ocho balas, ¿eh? No, no, pero le estoy diciendo a Gary que venga. Ah, vale. Yo vuelvo, yo vuelvo. Estoy equipando. ¿Solo por un lado? Por la derecha, creo. Está subiendo, ¿no? Está subiendo. Está subiendo. ¿De hecho? Sí, está en la base, creo, subiéndose. He escuchado pasos. Cuando vaya, cuando va a Gary... Yo estoy shisteando para que no escuche. Hace falta más boom boom, tío. ¿Mucho más? Sí, tiene unas puertas. Vale, le he dado muchas. Vuelvo a base. ¿Dónde está? Debajo de la base, justo, en un arbusto. Un tío fue muerto. He dado otra vez. Voy a poner más jeringuillas también. ¿Dónde pasa? No lo veo, tío. ¿Por qué no tengo balas, tío? Encima, no tienen... Ah, por el rollback, tío. Voy corriendo. No veo al otro que me decía este hombre. Ahí viene. ¿Qué ha matado a Gary? No, está lejos. Me tumbaron. Me metí para dentro de la base. Me tumbaron. Con suerte me levanto. Vale, salgo. Está en la otra base. No está en ningún arbusto. Está dentro de arriba. Vale. Quería un par y salí corriendo. Gracias. Nada, vamos a estar adentro clasteando cosas. Sabía que íbamos a petarle ya. Pues nada, tío. Falta un bomb. Va para la base que raideramos ayer. El cuadrado. Está muerto, está muerto, está muerto. Sí. Bueno. Espalda, espalda, Francesco. Fue detrás, fue detrás. Dos por dos al otro lado del río. Menos mal que es malo. Voy a guardarlo más aquí, ¿vale? Vale. Un calabacío no me vendría a mover. Mucha, ha muerto. Vale, bueno. Puseo. Has looteado ese ya, ¿no, Kery? Sí, sí. Está en la base, tío. Got, got, got. Uf, a mí me... Yo me voy a meter en la base ese, tío. Va a decir que ahora, tío. Es que como ahora me ponga puerta, no jode. No, es que habría que farnear, tío. Yo si quieres, eh. Se tendría que quedar uno campeando, al menos 20 minutos. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Eh, tú, no, Kery? Vale. Sí. No, vale. ¿Me puedo ir? Sí, sí, no me lo leí antes. Me ha tirado semillas de calabaza. Camable. Para el tiempo que vas a estar ahí, que plantes algo. Me va a salir raíz encima del horno. Madre mía, vaya gameplay. Content. Me estoy pegando con un chaval. Pero creo que se me ha guardado, tío. Hola, buenas. Se puede. Hola, Dani se ocupa. ¿Puedo entrar, eh? A ver si responde o algo. Lo que sé, tío. Esto lo no habéis checado. Y no tiene cajita de ojo del tier 2. No, se ha sentado de vida. Se va bien equipado. Vale, vamos. ¿Estás? Ay, de pan, qué chaval. Me llevo un... He visto un molo antes. Lo tengo yo, lo tengo yo. A ver, Francesco, apártense. Vale. Me pongo arriba. Voy de dos en dos porque todavía me matan a Satchel. Con la suerte que yo tengo. Cuidado, eh. Gente, gente. Tres, 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 tres. Y creo que es chapas, no sé, eh. Eh, por 170. Tengo TC, tengo TC, eh. Oye, como vengan ahora. Me conozco a su puerta. Como vengan ahora, no. Chapa base. Puedo chapar, puedo chapar. Tengo, tengo, tengo puerta. Ahí va, chapas. Acá, 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 acá. Me curo. Chileado. Ya no puedes, ¿no? No. Vale. Voy a hacer otra puerta de chapa y la pongo aquí, tú. Pasa para dentro, tío. Bien con acas, tío. Me cago en que son buenos. Ahí está en mele, mele, mele. En la escalera, ya. Tranqui, tranqui. Dentro está chapado. Debajo, debajo. Salgo por la puerta con el bolt. Salgo por la casa con el bolt. No salgas fuera, sube al tejado solo. Sí, sí, al tejado. 400 de scrap tenía el chaval, eh. Uno muerto. Se ha tirado otro, eh. ¿Tienes una venda hecha? Toma. Un fula que ha muerto, eh. ¿Y eso? Yo, yo, que voy a continuar petando. Al de arriba. Se ha tirado para abajo, se ha tirado para abajo. Otro arriba más. Me curo, me curo. Salta el otro. Saltan dos. Han saltado dos. ¿Adentro? Sí, sí. Pueden estar en los dos lados, así que no piques. Tente una granada, Francisco. Y la metes para adentro. Vale, he dado. Me ha matado. What the fuck, tío. Me ha matado dos tiros. No me lo has cerrado la puerta. Lo has cerrado la puerta cerrada, ¿no? Sí, sí, sí. Está todo cerrado. Vale, vale, vale. Lo que pasa es que no tengo cama. Ábreme, ábreme de dos. Aquí hay cosas. Espera, que podemos hacer igual aquí algo. Uf. AK. Tiene AK. Tiene AK al pavo. Hay AK aquí dentro, eh. Y quita, chico. Buah, qué cursi, chico. No tenemos armario. Eh, da igual. Da igual, da igual. Eh, bueno. Me tiro kill y vengo desde base. Vale. Voy a intentar ir con Chetopeta. Háblales, Jéss. Háblales, háblales. No, no, no hablo tú, que todavía no reconoce. No, no, no hablo tú, que todavía no reconoce. Putada. Ya voy yo, joderle. Mocha, uno. Buena. Quita el otro. Tienen que estar los dos muy tocados, eh. ¿Dentro o dónde? No, no, han salido los dos. Un pata corriendo pa... Es que estaba por salir, tío. Pero no, tío. Sí, pa pichón. Es que se tuviera aquí una granada, tío. Y ya sabes si hay alguien dentro, tío. Hay uno en el tejado y uno acaba de salir. A ver si tengo... Entra uno. No, no, entran, están en el tejado. Dos en el tejado y uno abajo. Va a ser complicadilla, eh. Sí, como nos pongan un TC. Ya, me he echado uno, pero en medio de cara. Spawner aquí, tú. Voy a tirar mi kill. Y... Tengo cooldown. Claro, tenemos cooldown ahora del saco ese, ¿no? Voy pa casa a pillar el bolt y hago yo maldades. Yo voy ya también para allá con Francesco. Voy ya la pata. ¿Dejaste jeringas, Francesco? Eh, sí, creo que hay dos. Porque es que no me da... Sí, hay aquí tres. Tres rápido. Hello, guys. ¿No hay al final? Un coche, traen... Bueno, estos traen uno de Pepos. ¿Trajeron un coche, en serio? Sí. No, no, vienen con Pepos, eh. Vamos a joderles, entonces. Sí, se ha tirado uno. ¿Está tirando Pepos? No, no, en plan, se ha tirado uno y va a pepear ya. Voy. Ahí uno con linterna puesta, ¿eh? Sí, le veo el coche. ¿Alguna forma de joderle el coche? Ahí va. Aguanta, eh. ¿Un tío muerto? Y me matan. Están entrando como locos. Ah, han entrado ya. De respawn y me han matado. Hostia, qué mala suerte, tío. Uno muerto. Bueno. Dos muertos. Bueno. Estoy bien contigo, ¿eh? Están muertos por ahí, lootea. Estoy cobrando. Ha respawned a la caravana. Se intentan matar. No tengo nada, vengo de la casa de... Lootea un cuerpo, tío. Hay dos muertos. Veníte, veníte, veníte. Tengo arma. ¿Dónde está la caravana? Ahí en dos treinta. ¿Qué me está hecho algo, hostia? ¿Voy para adentro, eh? No, me han matado en el aire, tío. Joder, qué pena. A ver si han roto saco. Han chileado. ¿Qué coño? Hay uno en el coche, ¿vale? Le campeo yo el coche. La salida. Tú mirá la casa. Por detrás, ha salido. O no sé si es uno naked. Estoy dentro. Estoy dentro, eh. No te hayas de dentro. Ah, no, no dispare, no dispare. Está con el coche brindado, ¿verdad? ¿Escucháis? Se rompe, se rompe. ¿Ah, se rompe? ¿Me escuchasteis que estoy dentro de la base y he matado al tío que hay dentro? Sí, sí. Yo te estoy cubriendo, para que nadie te suba. ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Tienes otro? ¿Hay otro más? Me han matado, me han matado. Me mataron por detrás. ¿Cuántos son, tío? Quítate, quítate, recupero la base. Lutea el cuerpo que tienes detrás. No, ahí, no, aquí. Lutea esto. Lutea ese cuerpo. Mío. Es un 500, ¿verdad? Es mío, es mío, es mío. ¿Tienes algo para ciliar? Bueno. Ten cuidado, jeringuilla. Es para la furgoneta, si es eso que rompe. Me disparan. Vemos, creo, ¿no? ¿Que dispara la furgoneta? Sí, sí, rompela. Si rompes la chapa de atrás, luego no pueden. ¿Qué son todos esos? ¿Chachels? No lo sé. Yo, yo, que estoy rompiendo la puerta de madera que pusieron. Sí, learon con una de madera, tío. Lo estoy poniendo. Hostias, chaval. Estoy pillando lo que puedo. Bueno, vale. Voy pa' ti, Francesco. Vale. ¿Qué le disparo? Es que no sé, no os entiendo, tío. ¿A qué disparo de la furgoneta? A la parte trasera, donde spawnean, donde están las camas. Lo rompes, se ve la chapa y luego no lo haces atrás. Vale, estoy disparándole. Hostia, Ketty, qué susto, tío. Ya está. Lo han matado. ¿Se han chico a tu derecha? Ya, ya, ya. Detrás de la mirada esa. Ya, ya, lo sé. Ríeme, ríeme. A la izquierda. ¡Coyo! Salgo. ¡Coyo! Madre mía, por favor. Salgo. Estoy súper nervioso, bro. ¡Qué malo eres! Ah. Razo no le falta. Pero te he matado. No, no, sí, sí, pero te he matado. Me voy pa' casa con todo, eh. Yo llamo en el inventario tres acá. Yo tengo tres. Yo tengo tres, yo tengo tres. Nunca hay que rendirse en rojos, chicos. ¿Tienes metal y HQ? Ni si me temblabas las manos, tú. No soy tan malo con el AK, os lo prometo. Soy malo, pero no tanto. Han muerto todo lo tanto. Han venido los pedazos de perros. Oye, pero los pepos, ¿dónde están? No he visto pepos. Yo no vi ninguno. O traían los justos, eh. Mirad las taquillas de la casa, que igual tiene algo. No. Yo he mirado todas. ¿Has designado la cama, la otra? Yo he designado una. Oye, aquí hay un poquito de... de cosas. Eh, necesito que vayáis a la base y looteéis. Yo he looteado prácticamente todo como gordo. ¿Queréis que se quiere llevar el coche? Eh, tontería. Nos van a petar si... No, es que no sé por qué nos va, loco. Tienes el motor en llamas. Lootea, lootea el resto de dentro. Hostia, espera, te tengo que abrir, espérate. Claro, tienes que abrir. Joder, me he cogido la cama a reventar también. Da igual. Tienes aquí semis, Thompson, le dezo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y dejes un like. Y te dejo aquí en pantalla el gameplay anterior por si no lo habías visto. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias!